Hoy quiero empezar esta revisión que me toca empezarla a mí, diciéndoles y reconociendo que ayer fue un concierto sumamente difícil, un concierto muy complicado, un concierto con muchísima tensión, definitivamente no les ayudó mucho, ¿no? Y por supuesto los críticos no ayudaron absolutamente en nada, al contrario, se encargaron de hacerlo mucho más difícil de lo que de por sí ya estaba. ¿Qué pasa, señores? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Buen día! ¡Saludos! ¡Vamos con todos! ¡Cero cinco! ¿Qué pasa? Estamos ensayando para que nos salga bien ahorita. ¡Ay, qué chido! ¡Vamos a una flight! ¿Ya está listo? ¡Hola! ¡No me muevas! ...de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes quedar en tentación y llenarnos de todo, Matt. ¡Amén! ¡Comenzamos! No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Tú como hablas tienes que cantar, no puedes cantar en otro registro Y tu registro es mucho más grave de lo que piensas Lo bueno de tu voz no son tus agudos ahorita, son tus medios Y hasta tus graves que tampoco tienes trabajados Por favor, no aflojes, ¿sí? Yo no voy a caer en lo que caen los críticos que es atacarlos y criticarlos Como si fueran profesionales expertos de toda la vida Yo lo que tengo que hacer es reconocer tu avance de la semana Y avanzaste lo que no habías avanzado en dos meses Y ¿sabes qué hiciste tú ayer? Que me llenó de orgullo Y así como te dije que me había dado vergüenza cuando tú contestaste Ahora me llenó de orgullo Que tú le callaste la boca a los críticos y a todo el público del programa Que no te apoya con tu trabajo En vez de despedirnos con reproches y con llantos Y ya desde la semana pasada estamos viendo tu progreso El sonido de voz estaba exacto para haber hecho un gran cierre del concierto Pero tu afinación fue tremendamente asquerosa Pero lo que fue muy bueno es tu voz y tu vibrato Ahí está sensacional, son las armas, ya las tienes ¿Qué te cuesta lo otro? No es un buen trabajo definitivamente Pero creo que de aquí en adelante hay muchísimo que hacer contigo No estuvo mal, no sonó mal Pero más allá de una cuestión auditiva Tu presencia física era imponente El bajonearle a alguien, a una novia, a un novio La familia de Edgar que me merece mucho respeto también Todos son momentos televisivos A mí me pongo de malas Muy de malas De oír tantas idiotezas Idiotezas que se traducen a estupideces Y nada, le hubieras preguntado en qué tono está ¿Cuál es la nota más alta que di? ¿Dónde? ¿Qué me pasó? Primera vez te veo que te arriesgas, Cintia Por primera vez veo que sacas algo Y a mí me gustó, de verdad Y no eres una muñequita de pastel No lo eres Yo voy muy duro, ¿eh? Esa imbécil que se llama Arturo López Gavito Y si lo tuviera en la cara se lo diría Cintia, porque tú eres una dama